Luego que la exdiputada Daniela Beltrán era condenada a seis años de prisión conmutables a razón de cinco quetzales por día tras su aceptación de cargos por delitos de lavado de dinero y a sucesión ilícita dentro del caso cooptación del Estado, la juez de mayor riesgo B, Barresinos, decidió ordenar el pago de reparación digna al Estado de Guatemala. Aunque inicialmente la petición de la Procuraduría General de la Nación era de 35 millones de quetzales, la juzgadora determinó que no debiera ser así, pues dentro del caso hay más personas que podrían ser culpables y por lo tanto el pago del Estado debe ser equitativo. Por tal razón, la jueza ordenó que Beltrán Nena pague 15 salarios mínimos por el delito de lavado de dinero y seis por asociación ilícita, lo que da como resultado cerca de 70 mil quetzales, cifra que se suma a la multa de 69 mil 250 quetzales que le fue impuesta por la Comisión del Delito de Lavado de Dinero. Con esta decisión, Beltrán Nena cierra otro de los procesos que tiene pendiente por dilucidar ante la justicia guatemalteca.